Hola, Nico. Hola, Caro. ¿En qué andás? Tratando de cifrar el código Da Vinci, por lo que veo. Peor. Me dijeron para organizar el picnic del día del estudiante y tengo que planificar qué va a llevar cada uno. Y no sé, me estoy volviendo loca. Uh, todo ese lío y encima nadie te va a hacer caso. No me gastes, Nico. Es que no sé por dónde empezar. Bueno, tranqui. Voy para allá y te ayudo. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es ordenar la información. Eso es incomprensible. Bueno, vos roto y empezamos de cero. Me extraña de vos, Caro. ¿No te parece que podríamos hacerlo mejor en la compu? ¿Cómo no se me ocurrió? La cantidad de información que manejamos en la cultura digital es muchísima. Está en múltiples formatos y para poder compartirla hay que... Or-de-nar-la. Para eso, la compu te da muchas herramientas, estés o no conectado a internet. Y para poder representar esa información visualmente de una forma clara, lo mejor son los organizadores gráficos. Vas a poder armar infografías, mapas conceptuales, organigramas, gráficos y diagramas, líneas de tiempo. Sí, pero todo eso puedo hacerlo en un pizarrón o en mis notas. Sí, pero de forma digital te va a ser muchísimo más fácil. Además, vas a poder enriquecer la representación con videos, imágenes, enlaces, darle un buen diseño. Y no solo son prácticos para presentar la información de un modo más simple, también son muy útiles para estudiar y repasar distintos temas. ¿Estás insinuando que mis notas no se entendían? Digamos que necesitaba un esfuerzo de comprensión más intenso. Luego, tenés que ver cuál de estos organizadores es el más indicado para representar lo que necesitas. Para saber eso, primero vas a tener que analizar un poco la información que tenés. Tenés razón. Primero debería preguntarme varias cosas. ¿Qué información quiero transmitir en cualquier objetivo? ¿Qué puntos son los más importantes? ¿A quién estará dirigida? ¿Qué relaciones puedo encontrar entre los conceptos centrales de mi idea? Claro. Según lo que tengas que mostrar, te va a convenir un organizador gráfico u otro. Por ejemplo, una infografía. Imaginate que tenés que mostrar cómo se armó el picnic del año pasado. ¿Quiénes llevaron comida? ¿Quiénes llevaron la bebida? ¿Quiénes llevaron la música? ¿O quién no lleva nada y se comió todos mis sándwiches? Bueno, tampoco hay que poner todos los datos. Y mirá qué bueno. Lo podemos hacer directamente en línea. Algunos sitios tienen plantillas ya hechas para empezar a trabajar. En una infografía, lo ideal es destacar solo lo más importante. Contextos breves, íconos o imágenes sencillas y claras. Y los recursos visuales que sean necesarios. Mapas, enlaces, videos. Por ejemplo, esta foto. ¡Borrála, Nico! Está bien. También podemos crear infografías dinámicas. Con sencillas animaciones podemos dar movimiento a nuestra presentación. No solo para hacerla más atractiva, sino para representar cómo cambian algunos gráficos en función del tiempo. Ahora, ¿cómo harías para mostrar algo que fue sucediendo a lo largo del tiempo? Mmm, ¿y mostraría uno después del otro? ¡Exacto! Una línea de tiempo. Es un organizador gráfico buenísimo. Muy fácil de hacer y de entender. Y también hay sitios web donde los podemos armar online. O programas que te podés bajar y usar después sin conexión. Armá una con lo que fue pasando en el planning anterior. A ver si me ayudan para organizar este. Dale. A las 10 de la mañana nos juntamos en el cole. A las 11 salimos al parque. Y a las 12 y 30 ya habíamos llegado. Y a las 12 y 35 te comiste todos mis sándwiches. Bueno, Caro, fue una sola vez. Al armar una línea del tiempo es importante definir una escala según la información que queremos representar. Puede estar organizada por horas, como en este caso, pero podríamos armarla por días, años o incluso décadas. Ahora me toca a mí mostrarte lo que sé. Y lo voy a hacer usando otro método. Los gráficos. ¿Y cómo se usan? Primero, tenés que cargar los datos en una planilla. Y elegir el tipo de gráfico que mejor describa la información que querés brindar. Por ejemplo, un gráfico circular para porcentajes de un total. De todos los sándwiches que llevamos ese día, vos te comiste 75%. Maxi es 5%, Facul 2% y el resto quedó para otros. O sea, nosotros. Bueno, che, no había desayunado. Pero igual no me pude haber comido tantos sándwiches. Como mucho me comí 25. Modifiquemos la planilla y veamos cómo queda el gráfico con los porcentajes finales. Con un gráfico de líneas, por ejemplo, podemos visualizar cuál es el pronóstico para el día. E incluso ver la variación posible de temperatura. O un gráfico de barras para comparar distintas cantidades entre sí. Por ejemplo, para analizar cómo jugaron al fútbol. Ah, mirá, bastante bien lo mío, ¿no? No, Nico. Tan importante como saber hacer los gráficos es saber interpretarlos. El gráfico muestra los pases mal hechos. Parece que el fútbol no es lo mío. Entonces voy a poder reemplazar esto. Y la verdad es que podríamos organizar esta información en un mural colaborativo. Mirá, es fácil. Puedes recopilar y sumar cualquier tipo de información. Anotaciones, fotos, enlaces, videos, lo que quieras. Y podés invitar a otros para que todos colaboren con la organización. Es genial. Y además, me viene justo. La era digital me está dejando sin excusas. ¡Gracias!